¿Cómo se hace la producción cartográfica? Hay muchísimos puntos de enganche con los desarrolladores y creo que es muy bonito y es un poco una parte desconocida por parte de los desarrolladores de todo lo que pueden aportar en ese área. Entonces, lo que tratamos es de tratar de convencer y de explicar un poco qué es lo que hay detrás, porque yo creo que es algo que puede ser muy bonito. O sea, que al final muchas veces siempre nos fijamos como en lo mismo, en lo que es trendy y tal, pero hay muchas cosas que se llevan haciendo mucho tiempo y que todavía tienen un margen de mejora muy grande y creo que a mucha gente le puede interesar. Yo sabéis que vengo también un poco del mundo del frontend y dentro del navegador hay un montón de tecnología que incide en la calidad de un mapa. No solo tienes desde la experiencia de usuario y un buen diseño de cómo es comunicar, porque al final un mapa es una parte de comunicación, pero luego tienes cosas muy muy techies como pueda ser WebGL, de la parte de aprovechar las GPUs, porque ahora cada smartphone que tenemos es capaz de hacer muchas cosas. Tienes temas como WebAssembly, tienes hacer temas de proyecciones al vuelo y luego en la parte servidora también, lo que es el servir imágenes, hay toda una serie de retos que muchas veces hablamos de Big Data, pero gestionar lo que es imágenes satelitales y servirlas de una manera que se puedan utilizar y que se puedan hacer análisis y que no te tengas que echar ocho cafés hasta que esté hecho, pues es también muy muy interesante. Gracias por ver el video.